En el colegio de bachillerato Aredilla se llevó a cabo un ejercicio para estar preparados para cualquier desastre natural, trabajando en el mismo estudiantes, docentes, cuerpos de bomberos, gestión de riesgos municipal, donde casi todo fue real, sonaban las sirenas, entraban y salían con los supuestos heridos. Los demás estudiantes se colocaron en el área que fue designada, en este caso, la cancha de la institución. John Albán nos brindó mayores detalles de este simulacro. Como usted ve, hay chicos que aparentemente se quedaron heridos en los cursos y ya están siendo evacuados gracias a la colaboración del Cuerpo de Bomberos y de nuestros chicos también que se han preparado para este tipo de eventos. Bueno, también está en gestión de riesgos, ¿no? Sí, está en gestión de riesgos, está también aquí el compañero García que maneja gestión de riesgos en el colegio con sus alumnos. Agradecerle a ellos, agradecerle al Cuerpo de Bomberos por la participación y por la ayuda que nos están brindando, no solo en este evento, sino siempre nos han brindado para este tipo de acontecimientos. Además, la rectora del plantel educativo, licenciada Caterine Rambay Vega y el teniente coronel, tuvieron un pequeño diálogo para agradecer la colaboración del Cuerpo Bomberos. ¡Gracias! ¡Gracias! Marcelo Balareso, quien es el jefe de gestión de riesgos municipal, informó del tema. Cada vez que hacemos estos simulacros, nos sale de una manera mejor. El objetivo es que los estudiantes ya sepan qué hacer en caso de un sismo, por dónde tienen que salir, de qué manera salir y a dónde, más que todo, cuál es el punto de encuentro. Porque cuando no se aplicaba esto aquí, cada quien corre para su lado y no es así. Ahora tenemos aquí un punto de encuentro donde los... ¿Cuál es el punto de encuentro? Aquí en este caso lo tienen aquí en la cancha de... ¿Por qué en la cancha? Porque es una parte, es una zona abierta, donde no nos puede caer una parte de la estructura, en este caso de las aulas o también tendidos eléctricos que nos afecten. Entonces, por eso, esta escuela tiene tres puntos de encuentro en realidad. Tiene uno que es la cancha de aquí, el espacio que está allá en la parte de arriba y la cancha de fútbol, las grandes. Muy importante entonces este tipo de... Así es, ahorita ya todo el mundo escucha la alarma, ya todo el mundo sabe qué hacer, ya todo el mundo sale de una forma ordenada a un punto de encuentro.